En este formato de lucha, el pueblo de México, no ha avanzado, le gastado, va a ser el presidente que es de la comunidad nacional, que es de nuestro sistema nacional y el presidente, con un presidente territorial y popular que va a sacar adelante este plan de acción en el que se nos puede decir que esta marcha arribará al monumento de la revolución en el momento de que esta arribe en el monumento de la revolución estaremos en el grito de verdadía, del grito popular que encuentra paralelo a lo que pretende hacer este ignorante de la república, vicepresidente. Hoy tenemos que ir emocionales, que es el pueblo de México que le estará llevando a la revolución de la revolución y que es el pueblo de México, porque en el año 1810 fue el pueblo de México que se levantó en armas e impuesta el rumbo de la opresión, de la explotación. Es por ello que hoy tenemos que celebrar con esta patrón de manifestación en tal sentido de que hacemos continuamente esta violación a los derechos más elementales y humanitarios de nombre, porque estamos exigiendo la nueva reforma adicionales y transitarios a los artículos 13 y 73 porque estamos exigiendo el exceso, un exceso a esta reforma terapéutica en la que se tratan de entregar todos los recursos del monumento, del monumento, del agua, del viento y yo creo que en el pueblo de México como amigo dice y ser sentidos. Tenemos que decir que no son de acuerdo con el carabal desde los 1.20 hasta los 2.500 en todos los alimentos y en todos los Estados Unidos en los pueblos mexicanos. Y no en vez de esa historia de México que tiene que aprobar los consecuencios de falta de toda esta reforma. La reforma natural que oferta a más de 50 millones de los plazos trabajadores de este país. Hoy estamos exigiendo la devolución de esta reforma natural que oferta al cielo a más de 50 millones de trabajadores de este país y que en tal sentido alcanza a afectar a más de 20 millones de los trabajadores que nos encontramos tanto en el apartado A y B del artículo 123 constitucional. Esto de hoy estamos exigiendo en esta manifestación encabezada por la coordinadora nacional pero que a partir de hoy es un movimiento social es un movimiento popular. Estamos haciendo el llamado a los pueblos originarios a los sindicatos independientes a las organizaciones sociales a los padres de familia y decirles que no vamos a dar una marcha trans hasta haber aprobado la reforma a los artículos 3º y 73 porque hoy estamos exigiendo que sea el propio tútere Enrique Peña Nieto quien vete esta esta reforma que él mismo la promulgó y la aprobó y la dio a conocer en el diario oficial de la población que sea el mismo quien la esté vetando esa es la exigencia de este gran gobierno En este sentido tenemos que anunciar que durante los días 19 y 20 de septiembre por acuerdo del segundo encuentro nacional popular y magisterial nos estaremos manifestando en un paro cívico nacional a nivel nacional En tal sentido hoy estamos demostrando la fuerza en la unidad en la acción de todos los actores los estudiantes los campesinos los maestros dignos de este país y hoy tenemos que estar exigiendo la destitución inmediata porque nunca hemos reconocido a Juan Díaz de la Torre como representante de los maestros de México hoy estamos exigiendo su destitución de manera inmediata porque fue impuesta precisamente por el títere Enrique Peña Nieto porque fue impuesto por el pacto por México hoy tenemos que denunciar que este pacto por México que pretende estar por encima del pacto general del suelo de México compañeros y compañeras vamos a seguir denunciando todas estas políticas que placeran cada vez más las condiciones de vida no solamente en la clase trabajadora de este país sino en el estado en general en la cifra de la tercera constitucional que es muy bien que es responsabilidad del Estado mexicano para impartir una educación lo que gratuito obligatoria así como la institución que no se puede en el estado de la transfounder ...estas calles que finalmente se las aprobó y las dio a conocer en el diario oficial de la federación. Compañeros y compañeras, todos ustedes han llamado a la orden, todos ustedes han llamado a la disciplina. Tenemos que demostrar que este movimiento es totalmente pacífico y que estamos rechazando la violencia orquestada por el INGP en el nieto a través del ejército. Lo que estamos diciendo, compañeros, está comprobado. Los militares fueron piezas del ejército, los que empezaron al pueblo de México, por tener la cuenta de nosotros, que es una fuerza del pueblo, una fuerza de los ciudadanos que van a comprender a nuestros pueblos. Esto ha dicho que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en la resistencia, vamos a seguir en la retrocedencia, en la resistencia, con ceremonias inconscientes y con canciones todavía más raricales. En tal sentido, decimos... Zapata vive y vive, Zapata vive y vive, Zapata vive. Hasta la historia siempre. En el marco de la resistencia en contra de las reformas estructurales, ya fuimos con los diputados y senadores, les dimos cuál es nuestra propuesta de educación alternativa, de evaluación integral al ministerio. Pero ellos no entendieron, ya salimos a las calles, demostramos las decenas de miles que estamos inconformes en este país con las reformas estructurales. Volpearon a los compañeros de Veracruz, volpearon a los contingentes de la gente en el Distrito Federal, pero no nos han doblado. El día de hoy, en el marco de los juicios ministeriales, vamos a reanir. ¡Vean a la muerte! ¡Granaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Vean a la luz! ¡Vean a la muerte! ¡Granaremos esta lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Vean a la muerte! 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 ¡Vean a la muerte ¡Vamos! 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 La unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos. Despacio, despacio, tomaremos el palacio. Despacio, despacio, tomaremos el palacio. La unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos. La unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos. La unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos. ¡Viva la unidad no hay dos, silencio vendidos, la unidad no hay dos.